Gran Rojo a torre de control Gran Rojo a torre de control Pido permiso para aterrizar Adelante, lo estamos entrando Sigue viviendo de la magia navideña Que ha llegado a tu ciudad Ya que llega en exclusiva Un concierto acústico Y sobre todo, fa-fa-familiar El ex vocalista del grupo Caos y Elefante Jorge Guevara Mis amigos de Zacapuáxtla, Puebla Voy a estar con ustedes este diciembre 8 A las 8 de la noche en la Plaza de Toros Va a ser una velada fenomenal No se la pierdan La entrada ya está pagada, se las invita al municipio Yo soy Jorge Guevara, el vocalista de Caos y Elefante Ahí los espero Recuerda, sábado 8 de diciembre 20 horas Invita El Honorable Ayuntamiento de Zacapuáxtla Un gobierno joven con decisiones firmes